Las declaraciones del presidente de Estados Unidos aún no se determina. Hoy tendrá que pasar todos los procedimientos legales para que esto pudiera ser real. Estaremos al pendiente. Nosotros aquí en Chihuahua seguimos trabajando para que las familias chihuahuenses se sientan seguras. No solo se sienten, sino que están seguras si las capacitaciones de la policía municipal han venido dando resultados dentro de las estadísticas. Y estamos seguros que con la implementación que ya está por arrancar de la segunda etapa del PECO, pues bueno, podremos nosotros seguir dando resultados y previniendo el delito en nuestra ciudad. Ok. Y finalmente, ¿usted consideraría que los narcotraficantes estarían haciendo actos de terrorismo contra la población mexicana, sobre todo? Bueno, pues es un tema que la verdad, lo que el presidente de Estados Unidos comenta, es algo que se tiene que analizar en lo particular. Por parte de los mexicanos. Tendríamos que realizar los actos a los que nosotros hemos determinado en las leyes como actos de terrorismo.